¡Suscríbete! 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 No se puede olvidar Que lo mejor también pasó en la verdad Suerte es que fue en la sangre Que se apagara y se vio en su noticia En otra noche de amor Que se te fue a ver que dice Es tu ilusión por acabarte Si se vio en la raíz es tu rete Cuando todos se llaman Dicen bailar porque no se para Cuando todas noches de acuerdo de ella Cierran los ojos y violas estrellas Ya sé profundo mis sentimientos Yo me muero por la huerta Cuando toda la noche de acuerdo de ella Cierran los ojos y violas estrellas Ya sé profundo mis sentimientos Yo me muero por la huerta ¡Gracias! 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 Se pone muy bien, pero si te sepana No sé lo que te gusta, o con que me quieras quieta No me ponesores, nunca nadie como ella Pero un día que hay algo, una vida no se pierda Por el chino, por todo el amor Tú no me pones el mundo, por todo el mundo Si puedes mirar, pero solo no Tú no me pones, lo con que me quieras Lo con D uczuos ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas a ir tarde allí? ¡Tempos de enviará! ¿Dónde vas? ¡Piensas en volverme! ¡Gracias! 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 Recuerdas que las ves en tu nuevo el amor Llevo el dolor, girar el reflejo Pero me eché con frutas de la historia de los dos Causando tu amor y tu rencor Yo no me sentí llorado por tu mar y otro sol Yo no me sentí llorado por tu mar y otro sol Yo no me sentí llorado por tu amor Yo no me sentí llorado por tu mar y otro sol Yo no me sentí llorado por tu siervo Yo ya me dedico al sol Arenavencido alma Arenavencido alma Arenavencido este Arenavencido alma Si no la bendición, si no la bendición Si no la casta más alza Para no pensar en la vida Piensa que el niño ya pasó Es suficiente, caras Hasta que yo me sigo Pero siempre te compro por tu amor Si no la casta más alza 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 ¡Gracias! 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 Ahora nos queremos despedir con esta canción. ¡Gracias por haber venido!